¡Suscríbete al canal! 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 que promete porque rifas o kika es seriedad y cumplimiento y hoy desde villa cecilia mañana desde cualquier parte que nos toque que estemos acá y que yo lo permita poder entregar todos los premios porque el señor es que todo lo puede y que rifas o kika hay que seguir apoyando comprando va a seguir comprando claro hay que seguir hay que seguir en la lucha pero hay que comprar para ganar cuánto llevaba comprando para ya íbamos como 20 años 20 años ahí está también de ese ya hace más de 20 años que estoy comprando rifas y dios me la favoreció de todas de todas porque yo hago mi rifa personal de dos números mañana me juega un millón y en diciembre el rifo de un millón y ella siempre me dijeron las rifas o kika siempre hace 20 años que compra la boleta es así sí señor así y va a volver a comprar la próxima en la próxima bueno vamos a solicitar acá un funcionario de divas o kika para la entrega oficial aquí en villa cecilia manzana de casa 16 es esta entrega espectacular premio triple premio bienvenida jamie como esta sandra bueno acá tenemos el gusto de entregarle a la ganadora de parte de rifas tóquica sus llaves de su casa pero pero un premio es un buen plazo el premio el aplauso para la foto la foto el niño es el hijo de jair emmanuel tóquica se llama emmanuel tóquica él va a entregar el hijo de jair tóquica el jefe ahora bien pues bien pues a su merced como el siguiente antes de que entre como es muy feliz gracias a dios muy feliz vamos a entrar a ver que ya está recibiendo la espectacular casa el triple premio de rifas tóquica bueno señora rosa como puede ver sala comedor la sala completamente amoblada televisor cabina tenemos zona de estudio su computador con la biblioteca comedor que está dispuesto en madera su cocina totalmente amoblada nevera no le falta nadie esa cucharera los vasos los platos todo bueno señora rosa puede ver el patio su lavadora totalmente chapada la alberca tiene su baño social en chapado y tiene un cuarto de aseo bueno señora rosa vamos a conocer el segundo piso cuarto principal cuarto principal clóset de madera camas nocheros principal bien pueda salir van privados televisor también también de chapado cerámica de baños son nuevos televisor ventilador como la vez señora rosa hasta ahora como va vamos bien no lo importante vamos bien y la hija que dice no está bonita sí sí está bonita algo soñado nada más bueno entonces vamos a los otros cuartos acá hay una sala está solamente a un lado no le faltan ni las sábanas aquí las tienes sábanas, almohadras, todos para que otro baño cada cuarto tiene su baño y puertas en madera clóset en madera y ese es el otro cuarto señalos con su baño todos tienen terminaciones de cerámica pisos y machimbre madera todo como la bella ¿sí? bueno bueno ya se ha hecho la respectiva entrega a la gran ganadora de este espectacular premio Jamie Borges secretaria de rifas Toquica está con el hijo de don Jair Emanuel y por supuesto estamos con la feliz ganadora y la hija de la ganadora bueno contémosle y expliquémosle a toda la gente que nos está viendo en ese momento en que consiguió este triple premio fue triple premio que hoy entregamos bueno doña Rosa fue muy afortunada porque rifas Toquica en esta ocasión entregó tres premios grandes premios para un solo ganador que fue la casa totalmente amoblada de dos pisos ella ya la vio totalmente amoblada no le falta absolutamente nada ni el cucharero ahí está viene con paredes en cerámica pisos en cerámica machimbre lo último que hay en machimbre esto no es está muy bonita la casa ¿cómo la vio doña Rosa? muy bonita ¿cómo se siente doña Rosa? no, contenta ¿cuándo trae maletas? porque aquí hay que venir es con la maleta nomás en esta ropa traemos ya la ropa solamente el equipaje no tienen que traer nada más nada, nada porque gracias a Dios todo lo está se viene sin nada solamente con la ropa y ya porque usted no necesita traer acá todo está amoblado ¿verdad? todo está amoblado sí señor bueno y aparte de la casa viene un lote de 6x14 en la avenida Quesada ya le dimos la vueltica por allá ya sabe dónde queda dónde tiene que ir a mirar medir todas esas cosas y viene 60 millones de pesos para construir en su lote ese fue el triple premio de Rifas Toquica en esta vez que fue la gran afortunada la señora Rosa Cuellar de aquí de Mariquita una fiel compradora de hace más de 20 años a Jair se la compraba primero luego le pasó a dejársela a la señora Rosa Álvarez que en esta ocasión fue la que le dejó el número ganador anoche pues la aclaración que teníamos para hacerle anoche hicimos la llamada doña Rosa no tiene celular y dio el número de la hija entonces cuando hicimos el envío de la feliz ganadora nos contestó la hija ella se parece mucho pero es la hija y ella yo le dije señora Rosa y ella me dijo sí y yo pues ya seguí hablando con ella como si fuera la ganadora y esta mañana todo el mundo pero ella no es doña Rosa ella no es doña también es para mí entonces sí, sí somos, sí somos ella dijo si yo no contesto de pronto no me lo entregan y aquí está mire ahí está la hija y está la mamá la hija fue la que nos contestó anoche en el en vivo cuando lo llamaba al ganador y la doña Rosa pues ya está hoy presente haciendo para hacerle la entrega de su casa pues maravilloso doña Rosa y la hija gracias gracias por todo esto y ante todo ante todo a Dios y Rifa Toquica que nos dio pues la, la, la que la dicha de habernos ganado la casa el triple el triple sorteo que fue anoche triple premio triple premio la hija no, feliz feliz y pues acá nuevamente haciendo la aclaración que cuando la llamada pues yo me encontré en shock y yo dije sí, sí soy soy Rosa y cuando reconocí a don Jair yo, ay Dios mío yo no lo podía creer yo, efectivamente es horrible cuando yo Dios mío pues porque uno siempre cuando recibe una llamada uno espera pues una noticia no muy tan buena pero bueno nos sentimos bendecidos con esta linda lindo premio gracias Rifa Toquica gracias señor Jair Toquica y de verdad felicitaciones de nuevo gracias que Dios le bendiga su premio gracias, gracias muy amable siga comprando y invita a toda la ciudadanía a comprar Rifa Toquica doña Rosa usted que sí cumple pues los invito a todos a todo el mundo entero que compremos Rifa Toquica porque Rifa sí cumple con lo que dicen Rifa Toquica sí cumple la hija feliz feliz, dichosa dichosa, dichosa, dichosa no, no, no yo dije anoche me va a dar algo estaba sola yo Dios mío ilumina me tengo que darle la sorpresa a mi mamá pero no bendito Dios anoche no esta mañana porque pues me daba ya cosa salir tan tarde pero bueno aquí estábamos recibiendo esta linda sorpresa y nuevamente agradecida muy muy agradecida nos encontramos con Rifa Toquica con Rifa Toquica bueno gracias de verdad a Rifa Toquica Jamie que sigue porque yo sé que tenemos que contarles que va a haber Rifa este año que fecha y anticipenos algo porque todo el mundo está pendiente todo el mundo está pendiente de que definitivamente ustedes puedan saber fechas y empezar ya a apartar porque hay gente de una que aparta su boleta bueno antes de decirles que viene para Rifa Toquica en la próxima fecha quería darle de verdad un agradecimiento a toda nuestra clientela que nunca nos abandona siempre están ahí nosotros salimos con un 60% 70 de números ya fijos a los vendedores de todo Honda Fresno Guayabal todo mariquita tenemos Ibagué tenemos mucha gente que nos colabora en Bogotá en Medellín o sea clientes y vendedores de todo el lado a todos ellos muchas gracias por nunca abandonarnos yo sé que la situación está difícil pero todos tenemos una ilusión de ganar algún día y le hacemos el ahorrito al ahorrito en el marrano cualquier día nos toca reventar ese marranito como le tocó a doña Rosa ahora como usted lo hizo doña Rosa para poderla comprar ahorró 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 y aquí está el qué el resultado después debe comprarla 20 años escuchen 20 años se gastó comprándola así que hay que comprarla siempre la Rifa Toquica bueno Jamie ahora sí adelante nos salgo porque todo el mundo está pendiente bueno la próxima Rifa será para diciembre pues aún no tenemos fecha porque esos son con permisos de la alcaldía Rifa Toquica siempre sale con todos los permisos requeridos entonces toca esperar primero los permisos para la fecha viene una casa como ya ustedes conocen a Yair como les gusta entregarla es de 7 por 6 por 30 de fondo más plancha o sea el lote lo trae local comercial más no sé qué le puede agregar ustedes saben que a él le gustan los premios buenos que la gente quede muy contenta como en este caso Soña Rosa entonces les adelanto eso que es una casa de 6 por 30 con plancha en la calle séptima muy bien ubicada entonces y local comercial fecha que sale más o menos para que juegue en diciembre prepárense preparémonos para diciembre vuelve con un super premio y juega vamos a ver así que pendientes a comprarla les estaremos avisando cuánto va saliendo la boletería y en diciembre es decir antes de que termine el año sí antes de que termine el año eso es para recibir o navidad o año nuevo no sabemos cuándo se viene con todo el otro año es decir prepárense a comprarla porque son más de 10.000 aproximados los compradores los que están comprando la boleta 10.000 boletas así que ya sabe usted puede ser un ganador de ellos como la señora hoy que ha ganado doña Rosa Collar muchas gracias Jamie y el mensaje final y felicitaciones de nuevo gracias gracias por todo y gracias por haberme Diosito haberme iluminado esta rifa junto con Toquica porque rifa Toquica es seriedad y cumplimiento hoy desde San Sebastián de Mariquita aquí en Villa Cecilia recuerden mañana desde cuando juegue la boleta y quien se la gane será maravilloso gracias Jamie y gracias señor Yair Toquica Emanuel el hijo del señor Yair Jamie gracias y que muchas muchas bendiciones lleguen a la rifa y que mucha gente pueda siempre comprarla porque trae mucha felicidad bienestar calidad de vida al que se gana la boleta si así es de verdad que si de verdad que le agradecemos de verdad nosotros seguimos yo sigo en pie de agradecerle a nuestros clientes porque pues esto no se podría hacer si no tuviéramos sus clientes fieles que siguen ahí intentando llevan más de 20 18 17 años intentando intentando y no bajan la guardia yo sé que en algún momento algunos así nos van reventando el marranito vea doña Rosa entonces gracias infinitas de verdad a todos nuestros clientes que no nos abandonan que siguen ahí al pie del cañón con rifas toquica gracias Jamie gracias rifas toquica seriedad y cumplimiento nos vemos pronto ya será en el mes de diciembre con otro nuevo ganador o ganadora muy amables gracias Jamie gracias a usted Sandra gracias a usted gracias a usted gracias a usted Gracias por ver el video.